¿Estás escuchando? Nada es original El podcast más pirata de las redes Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas Se buscan personas, aliadas, guerreras, luchonas, entronas En contra del fierro viejo que abunda Se abortan sistemas patriarcales, opresores, feminicidas, acosadores, impunes Para que no estén chingando Buenísimas tardes, noches, días, donde sea que estén Pues aquí estamos en un podcast más de Nada es original, el podcast más pirata de las redes Producto salido del Festival Ultracinema Que es el festival más importante de cine experimental de este país Y si no lo digo yo, pues no lo va a decir nadie Entonces bueno, estamos aquí con un Siempre decimos que tenemos invitados de lujo Pero ahora sí me tengo que poner de pie Porque nos acompaña una estrella refulgente En el ámbito de un montón de cosas Ya ella nos explicará un poco más a fondo Maestro Bund, ¿cómo está? Ahorita pasamos a saludar a nuestra superinvitada ¿Cómo está Maestro Bund? Muy bien, pues contento Y como de costumbre Pues muy agradecido de estar aquí De saludarlos Y pues también muy interesado En lo que nos va a platicar nuestra invitada El día de hoy Que tiene muchas cosas que platicarnos Y es un tema Creo yo De los temas más Candentes en este momento Pues sí Tenemos en esta ocasión A Irene Soria La maestra Irene Soria también Que pues bueno Está aquí justo para hablarnos Entre varios temas De este concepto De lo que es ser un hacker Porque como recordarán Esta décima edición del festival Decidimos adoptar un concepto Que se permeará en Pues desde la convocatoria Hasta las actividades del festival Y es esta palabra misteriosa Hacker Que bueno La tenemos como Pensada sobre todo El común de la gente Cuando escucha la palabra hacker Piensa en estos oscuros seres Que están En cuartos más oscuros Pegados a la computadora Tratando de entrar a las bases de datos De la FBI La CIA Y demás Entonces Pero bueno Irene aquí Además de presentarse brevemente Y contarnos todos Sus Ámbitos de De Donde se Se desenvuelve Nos va a explicar A fondo Que este concepto hacker Pues va mucho más allá Muchísimas gracias Irene Es un verdadero privilegio Que estés por acá Muchas gracias Micha Antonio Por la invitación Yo también estoy muy Contenta de estar acá Porque además me encanta El título del podcast Así El nave es original Y yo Muy bien Estos chicos Le saben Pensé yo Cuando Vi el título No Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y también me da mucha emoción Que Que ahora El festival Tenga este En este año Gire hacia una de las Yo siempre he dicho Como de mis pasiones Que ha sido la cultura Hacke Y tratar de entender Lo social detrás de ello Pero si quieres Ahorita lo Lo platicamos Sí 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 Porque además Pues derivado De que el año pasado Nos hiciste a favor De acompañarnos Dando un taller Y dando una masterclass Sobre Las licencias Creative Commons También nosotros Ya nos hemos sumado A ese esfuerzo Es un festival Que nació De De la creación Pues De la Repropiación De imágenes Que digamos Ese era el principal Motivo de interés Del festival También nos interesa Pues que Esas Estas Esta circulación De las ideas Se dé No solo De que la gente Pueda apropiarse De las imágenes Sino que lo que generemos También pueda servirle A otras personas Entonces bueno La cultura De La La Cultura del Creative Commons Nos viene Nos interesa muchísimo Pues Maestro Bunt Yo sé que usted Siempre prepara Hace su tarea Tiene sus preguntas Entonces quiere usted Empezar Claro Pues No No Nos Nos gustaría Que Que nos Platicaras Ya Ya nos lo Platicaste En la masterclass En los En los talleres Pero digamos El concepto Creative Commons Todavía Es como Falta Digamos Como que La gente Entienda Que es El Creative Commons ¿Cuál es Como el concepto Que hay detrás Del Creative Commons Pues bueno Detrás Y fíjense Que si se conecta Justo con Con la propuesta Hacker Que quieren Que quieren Aportar Bueno Que quieren adoptar Digamos Este año Porque justo Viene De estas posturas Y de estas ideologías A ver Les cuento De manera muy rápida Creative Commons Es una Organización Civil Una organización Sin fines De lucro Que pues Tiene como objetivo Promover El intercambio Libre De objetos Culturales Y de bienes Digitales No solo digitales También físicos Digamos Pero El objetivo Es que se puedan Distribuir Y que puedan Circular Digamos Libremente A internet A través De Unas licencias O sea Como Para poder llegar A este objetivo Se promueven Una serie De seis licencias Que se pueden Utilizar En nuestras obras Y con eso Las personas Pueden saber Qué se puede hacer Con esa obra Así de Sí Distribúyela Pero da mi crédito O sí Pero no lucres Con ella Etcétera Y esto en particular O sea Creative Commons Las licencias Creative Commons Se basan En un concepto En varios conceptos Uno de ellos Es el copyleft Y el copyleft Tiene que ver Con darle La vuelta Al copyright Es un juego De palabras En el gringo O un juego De palabras En inglés Que viene Del derecho A la copia O de darle La vuelta Al copy A la c Del copyright Y también Tiene que ver Con este juego ¿No? De derecha A izquierda ¿No? Como de a la izquierda Ahí a la izquierda Entonces El left Que tiene que ver Con dejar Con izquierda Y tal Pues se asocia Con Déjame que esto Circule ¿No? O sea No está pasando Nada Que también Es una de las posturas Que vienen Estoy trasladando De irme también Como así Atrás ¿No? De los postulados Del software libre De por ahí De los 80 Más o menos Y que a su vez Viene De una cultura hacker ¿No? O sea Como que todo Se va hilando Así de 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 diferentes formas Y posturas Desde donde se pueden agarrar Entonces a grandes rasgos Las licencias Creative Commons Ahora Son como Una propuesta O una posibilidad Para que las personas Autoras Puedan usar Ponerlas En sus En sus obras Y nosotros Sepamos qué hacer Con ellas Quitar los intermediarios ¿No? Irnos En lugar de todos Los derechos reservados Del copyright Movernos A algunos derechos Reservados Por ahí va un poco La postura De De estas licencias ¿No? Sí Porque al final No Sí Por supuesto Al final Lo que está En En El espíritu Pues de estas licencias Tiene que ver Muchísimo Con lo que Nos hemos pasado La Estos 10 años Tratando de Que la gente Entienda Que bueno Esto O sea Nada Surgió de la nada Y todo Nos pertenece a todos De cierta forma ¿No? Entonces ¿Por qué Por qué Restringir Ciertos El acceso A la cultura Básicamente ¿No? Eso es lo que Lo que Lo que sentimos Que la reapropiación Hace Entonces bueno De ahí se deriva El interés De también Esta palabra Hacker Que Nos Digamos Nos inundó El espíritu Cuando tuvimos Esa conversación Contigo Pues porque en realidad Es lo que hacemos Todos los días ¿No? O sea Ya tú nos explicarás Un poco más Pero la gente Se la pasa Hackeando La vida ¿No? Así es Los chocos O sea La gente No lo ve así Pero el taxista Que ahora ya no hay bochas ¿No? Pero en su momento Pues todos nos subimos Un taxi En el cual el taxista Por la precariedad En la que vivimos En este país Pues tenía que sacar Su bote De cerveza Y con un lacito Amarrarle El motor Para que siguiera Jalando su bocha ¿No? Entonces nos la pasamos Hackeándonos Pero bueno Tú que eres Hactivista Explícanos un poco más Cómo Cómo es esto O sea Hackear es prácticamente Vivir en este país ¿No? Sí De hecho Hay muchos Incluso hay Hay muchos Yo he encontrado Artículos No artículos académicos Sino como artículos Así en revistas digitales Que dicen Tienen este título De hacks de vida ¿No? Y entonces te enseñan Como Algunos truquitos Para hacer tu vida Más fácil ¿No? Que es uno de los espíritus También del hacker Y que creo que Bueno ahora que he estado Reflexionando Pues también se Contraponen Contra muchas otras cosas Que nos han dicho Y que tiene como sustento El capital ¿No? Pero bueno Sí Un poco para rastrearlo Y para irlo platicando Y para que tampoco Yo no 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 me haga Es que Tú me dices Este es el tema Y yo me agarro ¿Sabes? Me puedo ir así Y entonces Y entonces digo Irene no estás dando clase A ver Platiquémoslo A lo mejor sirve Que antes de arrancarme Con todo lo Lo que Lo que Supone la postura hacker Y tratarlo de De hacerlo En episodios Yo lo quiero conectar Este Micha Con esto que te estás diciendo De dónde venimos Y cómo O sea De ser mexicanos Pero además Cómo Sí Tiene que ver Cómo tomamos Los conceptos O cómo hacemos Lo que hacemos Por el lugar En donde venimos ¿No? Porque yo luego decía Bueno ¿Por qué Estas cosas me están gustando? ¿Por qué me llaman la atención? Pues justamente por eso Porque Yo ahora reflexiono Que cuando Estuve En la En la universidad Y a ver Si logro conectarlo Como con el hacker ¿No? Cuando yo estaba En la universidad Me acuerdo Que una de las cosas Que teníamos que hacer Era tener Yo estudié diseño Y comunicación visual Entonces Y eso pasa también Con las personas Que hacen visuales ¿No? Tenías que tener O la computadora última O el software ¿No? Bajarte el famoso software Que en nuestro caso Siempre era copia no autorizada ¿No? O las famosas piratas Porque no había manera De que pudiéramos acceder A esos programas Porque eran caros O te comprabas La compu O te armabas La compu Porque mi compu Era armada ¿No? O te armabas La compu O te comprabas El software Porque además Era el permiso Del software ¿No? O sea No es que te compraras El lápiz O no es que te compraras El cincel ¿No? No comprabas El permiso De utilizar Esa herramienta ¿Cierto? Digo sigue pasando Y ahora ya pagas Suscripciones Pero entonces Ese tipo de cosas Yo observaba Que en mi escuela En la escuela En las alertas plásticas De la UNAM Que ahora tanto Se queja según De la piratería Yo decía Oye pero es que No hay otra cosa Que usemos Si no es esto El famoso software pirata ¿No? ¿Y por qué lo estamos usando? No es porque seamos Unos terribles Este Personas Y en un sótano Y que nos estén llegando El dinero ¿Sabes? Lo hacemos porque Somos latinoamericanos Porque estamos En un país Este Que tiene otras prioridades La educación Pareciera que no es Una de ellas Y porque vivimos En un sistema capitalista Que nos oprime Punto Digo en su momento Me hubiera gustado Poder decirlo así ¿No? Pero Tenía Diecinueve años Pero ahora Que trato de De hacer ese vínculo Pues claro Se conecta mucho Con estas posibilidades Y este saber hacer Que implica Cómo logro Acceder A este conocimiento Cómo logro acceder A esta información Estando en este lugar Que estoy Pues me las tengo Que ingeniar Y ese es un poco El espíritu hacker ¿No? Entonces es un poco También el espíritu De Tanto del hacker Como Después Las posturas Hactivistas Entonces rápidamente Así como para hacer Un recorrido Rapidísimo Porque creo que Ya estoy Monopolisando El micrófono Y me está llegando Una notificación Justo ahorita Para que salga En el podcast Pero es Ahí hablaré Por si Por si quieren Luego quitárselo Hice la pausa Para la notificación Bueno Entonces rápidamente El término hacker Efectivamente Ha sido visto De manera negativa También con una razón Yo creo Que ha sido Que los medios También lo han tergiversado Un poco Pero en realidad El término hacker Tiene muchas connotaciones Si viene desde el origen Lo podríamos buscar En el diccionario gringo O el diccionario anglosajón Y tiene que ver con hack Que se refiere a golpes Que se refiere también A cortadas Como a Como a Como a golpes Que se les da ¿No? Como a un golpe Que se da para que algo Funcione O también Asociado a las ¿Cómo se le llaman los? Ay Que cortan madera Este Como leñadores ¿No? Como esta idea Está asociado Un poco a eso ¿No? Como un hack Como un golpe seco ¿No? Que también se asocia Con el golpecito Que se le dan a las máquinas ¿No? Para que funcionen Así de Ah, esto Y la primera cosa No sé por qué Se nos ocurre dar el golpecito Entonces el término hacker Viene un poco de ahí Y luego va Tejiéndose Con lo que sucede En las computadoras Y también En El ambiente Tecnológico Gringo Porque entonces Yo estaba leyendo También otra cosa Hace poco Que Que En los En los salones Del MIT Le llamaban Hacker Literalmente Al estudiantado Que Se la pasaba Jugando Se la pasaba Haciendo cosas Divertidas Y aún así Sacaba 10 Que muchos de los Que están escuchando O fueron O envidiaron A alguien Que hacía eso Yo era de los segundos Yo era de los que envidiaban A las personas Yo tengo que presumir Que era de esos O sea Que yo te hubiera envidiado A ti Micha De cómo Le hace Para Tal cual Porque Lo que A mí me gusta Mucho esa asociación A lo mejor Porque también Se conecta Con mi parte Ñoña Pero hacían Una distinción Entre Ahí es un poco En inglés ¿No? Tools O los alumnos O el estudiantado Tools Como herramientas Y los estudiantes Hackers ¿No? Entonces bien interesante Esa comparación Porque las tools O las herramientas Eran los que hacían Siempre Y los que escribían Y los que estudiaban Y sacaban 10 Pero porque eran así Los ñoños del pueblo ¿No? Los macheteros Los macheteros ¿No? Y los hackers Eran más bien de Pues estoy Pues estoy haciendo Lo que me gusta Estoy jugando En las canchas De básquet O estoy haciendo cosas Y aún así Sé qué hacer Para no reprobar La materia Entonces El hacker Se asoció Con Estas personas Hacen lo que les gusta O sea Estas personas No van a hacer algo Que no les satisface Es algo que no No me voy a poner A hacer algo Que no me llene ¿No? Y voy a buscar La manera De pasar Con 10 Porque es lo que me piden Para tener un título Universitario Pero yo voy a seguir Y voy a dedicarle A las materias Que me gustan Y yo estoy segura Que muchas de las personas Que me están escuchando Alguna vez Les pasó Es como de Wey Me cago a tal materia Estas solamente Hay que pasarlas ¿No? Y en estas me enfoco Entonces El espíritu hacker También es ese Que luego retoman Otros autores En la ética Del hacker Que es El lúdico Lo lúdico El placer De hacerlo Que se contrapone A la ética Protestante De Weber ¿No? Ya voy a ponerme Un poco Esta cosa de trabaja Porque el trabajo Te ennoblece ¿No? Que es una de las bases Del capitalismo ¿No? Es como de Tú no te preocupes Tú no Tú no Tú no Tú no hagas ¿No? O sea Tú no Si te sientes Vacío Porque solo estás Utilizando una máquina No te preocupes Trabaja duro Enaltece tu espíritu Y de paso Nosotros nos enriquecemos Esa es la ética Protestante Bueno A grandes rasgos ¿No? Ahí el sociólogo Y la socióloga Que nos está escuchando Seguramente me va a venir A jalar las patas En la noche Pero La ética del hacker Que luego escriben Algunos autores Como Pekka Himanem Dicen Esta ética Se contrapone A la ética Protestante Porque la ética Del hacker No lo hace Ni para ganar Más dinero Ni para ser mejor Siquiera Lo hace Por el placer De hacerlo Por lo lúdico Por Por La solución A ese problema No sé si esto Les hace sentido Les suena Se conecta Con 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 Ultracinema Le van a cambiar No No para nada Al contrario Una de las De las cosas Que promovemos Muchísimo Es esta idea De se compone Con lo que se tiene ¿No? O sea La gente hace Películas experimentales Realmente Con lo que tiene A la mano Hay gente Hay gente Que tiene Una película Y un jardín Y hace Una película Me refiero A un cacho De película De otra película Que alguien hizo Que compró En un bazar En un tianguis Yo que sé Y tiene un jardín Entonces ¿Qué hace? Pues baila en tierra Y deja que la Que la serendipia De la naturaleza Haga su magia ¿No? Y hay gente Que tiene No sé O sea Que tiene un montón De películas En su disco duro Y dice Ah pues con esto Voy a hacer una película Entonces Está completamente Por ahí Por eso Nos llamó muchísimo La atención El concepto Y como bien dices O sea Sí surge Del lugar En donde Uno está ¿No? Pues aquí en México Pues evidentemente Ya lo decía Hace ratito Tenemos que hackear Un montón de cosas Porque De otro modo No funciona ¿No? O sea Sí Está completamente Digo Estamos inmersos En este sistema Capitalista Que Si bien lo dices Nos oprime Y nos presiona Para que las cosas Tengan que ser Como deben de ser No necesariamente Para beneficio Propio Ni siquiera Para beneficio Común De la gente Del bien común Es para el beneficio De unos cuantos Entonces Pues por qué no Darle la vuelta A todo esto Y por supuesto Está completamente En el espíritu De este festival No sé Este que pena Maestro Lo noto Muy Muy callado ¿Hoy no han ido Por sus tamales? No Porque Estamos grabando Este podcast Más pirata En viernes Entonces Cállate No reveles los secretos No reveles los secretos Me hackearon El día Entonces Este Por eso Por eso Ya Este No he estado No he estado comiendo Pero Pero sí Absolutamente Me parece Este tema Bien bien interesante Y más para los Los maniáticos Megalómanos Y de baja autoestima Que necesitamos La El reconocimiento De la autoría Yo creo que este es Un tema Bien 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 interesante Ahora Pues recientemente Pues hemos estado Batallando Con estas Reformas A la A la ley De los derechos De autor Y Tú Tú Cómo Cómo ves Este Esta 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 reforma Que Que pues hemos estado Batallando bastante Aquí Aquí en México Y seguramente En otros países Donde nos escuchan Más o menos La La onda Es igual Por esta Terrible Globalización Y este Capitalismo Salvaje Seguramente Hay países En donde Más o menos Estamos Como Como en la misma Situación ¿Tú qué piensas De estas De estas reformas Y Y lo que viene ¿No? Es de pronto Aterrador Platícanos un poco Acerca de De eso Una de las cosas Que Que fueron Articulándose Conforme avanzó El término Y las posturas Hacker Y las prácticas Hacker Fueron Efectivamente La defensa De un espacio Digital Que se conectaba Con la apertura Del conocimiento ¿No? Entonces Muchas Personas O colectivos Que si bien No se autodenominaban Hackers O hacktivistas Comenzaron A cuestionar El que Se estuvieran Encrudeciendo O enrudeciendo Las Limitaciones Del uso De ciertos Bienes Culturales O objetos Culturales En inter Entonces Justamente Con la llegada De internet Y esta Forma De 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 Compartir El conocimiento Y Pero sobre todo Gracias a que En internet Literalmente La distribución Cambió Esa es un poco La idea ¿No? O sea Entramos a internet Y prácticamente Tuvimos el sueño De la horizontalidad Por ahí en los 2000 Quizá a principios De los 90 Y esto fue algo Que no les gustó A A A muchas Empresas Y a muchas Pues Yo diría Controladores De contenido ¿No? A las editoriales A la industria Porque estaban Viendo En internet Una Una problemática Perdón Para sus intereses Y son intereses Individuales Yo diría Corporativos ¿No? Entonces Cuando empiezan A sentir Ahora sí Que empiezan A sentir Pasos En la azotea ¿No? Y eso ya Lo venimos viendo Desde Napster Digo No sé Qué edad Tengan las personas Que escuchen Esto ahora Y si no saben Qué es Napster Ya me voy a empezar A preocupar Ya les digo A mis alumnos Dime Dime No, iba a decir Que por eso Digamos Bueno, yo Particularmente Odio Metálica Ah, claro Porque tumbaron Napster Los malditos ¿No? Napster era la onda Digo Sí, es que justamente Napster fue uno De los primeros Paradigmas O los de los primeros Modelos ¿No? Que les Que le contravino Y que causó Mucho escosor En la gente Y sobre todo En estas En estas Apoyadas Por este tipo De grupos ¿No? Que tampoco Es que estuvieran Perdiendo nada Por Dios O sea, tampoco No estaban Perdiendo tanto Es que esa es un poco La idea de la mezquina No, no se pudieron Comprar su mansión De 10 millones De dólares Solo la de 9.5 millones Entonces, bueno Imagínate Exacto Claro Y más bien Fue un golpe al ego O sea, fue un golpe Al por qué nosotros No estamos teniendo Esta Cuando, ojo La industria Desde antes Por ahí de los 70 Optó por el modelo contrario O sea, regalaban los cassettes Para que conocieras A los artistas ¿No? O sea, digo Yo no soy experta En industria musical Pero está bueno También ver que ellos Estaban utilizando Esas características También Entonces, cuando llega Internet Y medio parece Que todo se les sale De control Yo creo que va por ahí El enojo A ver, a ver, a ver ¿Cómo está esto De que no estamos Controlando De dónde salen No, no, no Esto está mal Entonces Se empezaron a articular Varias cosas Me parece que es el conjunto De varias cosas Y una es Los consorcios digitales O las grandes empresas Google, Facebook Tal Pero también las leyes ¿No? Y ahí es donde caigo Un poco con la pregunta De Antonio O sea Hicieron un lobbying Importantísimo En grandes En varios lugares Del mundo Particularmente en Estados Unidos Y en Europa Para articular Leyes más Estrictas Para la protección De derechos de autor Bajo el argumento De que estaban Protegiendo a los autores Cuando en realidad Lo que se protegía De la industria Entonces Estamos viendo Hoy esas consecuencias Estamos viendo Como poco a poco Ese caminar De poner leyes Cada vez más estrictas Y que las plataformas Se ciñeran A estas leyes O primero A poner las leyes Y luego obligar A las plataformas Que de por sí Ya son monopólicas A que Acataran esas leyes Y no les cerraban El changarro ¿No? Entonces Lo que ya empezaron A hacer algunas Algunas plataformas Y lo vemos Cada vez más claro Es Bajar los contenidos Que rompen estas leyes ¿No? A través de Algoritmos A través de Entonces Todo esto Son cosas que Yo siempre digo Esto lo previeron Los hackers ¿No? O sea Estos hackers De los que hablábamos De lo que les conté Del inicio del MIT Y luego En el inicio del cómputo Que Fueron los Fueron los que Los que hicieron el software Los primeros softwares Que se compartían Los softwares Como compartir Esas estampitas Panini ¿No? Empezaron a ver Esta problemática Y dijeron Ojo Esto va Se va a poner rudo ¿No? Entonces Es bien interesante Que en los 90 Que es cuando surge El hacktivismo Justamente Es en el contexto De la música También El cyberpunk ¿No? Skinny pop Y toda esa bandita Estuvieron en Un lugar que se llamaba Desde ¿Cómo se llama? Ay, sin salida Code No, el club El club de la vaca muerta Lo pueden buscar En su navegador de confianza Club of the dead cow Que era Un grupo de jóvenes En los 70 Que se juntaron Que se cambiaban Mixtape Que hablaban de estos temas Que también estaban En la computadora Y que Se empezaron a cuestionar Estas cosas Entonces Parece que voy Y vengo del tema Pero me parece Que eso conecta Con las leyes ¿No? Porque lo que estamos viendo hoy Es Leyes Cada vez más estrictas Que lo único que hacen Es bloquear la creatividad Y el acceso a la cultura Diciendo Que Protegen a los autores Y yo no creo Que sea tan cierto esto Y estos Más bien Estas leyes Deberían ser claras Para decir Hola Venimos a proteger A las empresas Y ya por lo menos Todos tendríamos Más claridad Sí Definitivamente El El asunto Va por ahí ¿No? O sea Como En realidad Lo que mueve En muchos sentidos A la industria Del video A la industria musical Pues bueno Son los intereses Económicos Son productos Entonces De ahí se deriva Todo este lobby Que tú decías Pero a pesar de eso Justo Movimientos Ellos van a inventar Seguir inventando Formas en las que Tú no puedas Compartir la música Están las DRM Están Todos los algoritmos De Facebook Y YouTube Que inmediatamente Identifican Que tú no pagaste Por esa música Por ese video Y te lo tumban Entonces así como Van a salir Estas cosas Va a salir gente Que se las ingenia Para darle la vuelta Y tumbarlas Al principio No podía Repear DVDs Y ahora Bueno Hay cantidad De maneras De ripear un DVD Pero a lo que voy De alguna u otra manera Se han tenido Que ir dando cuenta De Que si no evolucionan Se los va a cargar El payasco Ya lo mencionaba Hasta hace rato Hay programas De diseño Que ya son Por suscripción Incluso Pensadas en estudiantes Ya no son Los precios Estratosféricos Que costaba La suite de Adobe Por ejemplo Que todos La tuvimos pirata Yo tenía mi pirata De confianza Y le decía Oye Este programa No lo tengo Pero te lo consigo Y ahora Bueno Están estas licencias Que incluso Bueno Las alternativas Que también es Otro de tus temas Las alternativas De código abierto Que también es Otro tema fascinante Y que bueno Estamos nosotros Buscando La manera De acercarnos A tratar De difundir Ese tipo De experiencias También Que es otro mundo También fascinante La gente Que está diseñando Cosas Y que está Generando Maneras De que tú Puedas hacer Tener herramientas Pues que no Tengas que pagar En algunos casos Prácticamente nada Pero que no Por eso Que no sea La limitante La herramienta Para Explayarte Creativamente Así es Eso fue una pregunta ¿Qué tengo que decir? Es que estoy de acuerdo Con todo lo que dices Tienes que decir Estoy completamente De acuerdo contigo No Yo estaba Reafirmando tu punto Justo Desde la experiencia Del festival Es que Creo que Está bueno Porque podríamos Conectar puntos ¿No? Como conectar nodos Para ver Que esto Que estamos O sea Que el hecho De que nos Encontráramos Y de que Creative Commons La cultura hacker El hacktivismo La reapropiación Los piratecas Que todo eso Confluya Digamos En un momento Particular Tampoco es Gratuito ¿No? Es decir Tiene una razón De ser O tiene Tiene toda una lógica ¿No? Que justamente Se vincula En una coyuntura O sea Estamos En una pandemia Encerradas Bueno Quienes Tenemos el privilegio Todavía De mantener Cierta Aislamiento En casa ¿No? Pero Si algo Ha quedado Claro En esta En esta En esta Reclusión Auto Bueno es que iba a decir Que nosotros mismos Lo hicimos Pero bueno No muchos Lo hicimos A propósito Pero Lo que ha quedado Claro Digamos En este Encierro O en esta Cuarentena Enorme Es Efectivamente Que El acceso A la cultura Es súper necesario Y que ¿Qué sería De la educación Por ejemplo ¿No? Por poner un ejemplo Sin poder Tener Herramientas Culturales No solamente Para acceder A la cultura Sino para Hacer la cultura Entonces Nos estamos Dando cuenta Que me pareciera Que solo Tenemos que ser Compradores ¿No? O sea O una de dos O compras O cualquier Cualquier cosa Que hagas Que no sea Comprar Es ilegal ¿Cierto? O sea Como que no Hay algo Y eso es una cosa Que yo noto En las personas Abogadas Que defienden Este tipo De ideas Y trato Como de Hackear ¿No? Como tratar De ver Porque eso es Un poco La cultura Hacker También Es ver Cómo funciona Algo Cómo funciona Un sistema Y por eso Lo que decías Micha Es que Claro Nosotros Hacemos Las cosas Con otros Recursos Con lo que hay Porque conocemos Cómo funciona El mecanismo ¿No? Eso también Es una de las bases De la cultura Hacker Podemos hacer Películas Porque ubicamos O conocemos El mecanismo Detrás de hacer Películas ¿Cierto? O sea Logramos desmantelar Un poco Que pues no es Que estos cabrones Sean genios Ya dije una grosería En un podcast Pero no es Que estas personas Sean genios Lo son Pues o sea Si nos caen bien Y lo que sea Pero en realidad Ejercitaron técnicas ¿Cierto? O sea El quehacer Del cineasta El quehacer Del creador Del creativo Whatever Es el ejercicio De la técnica Entonces Cuando tú conoces Una técnica Cuando tú conoces Cómo funciona Ese aparato A través de la técnica Pues justo Puedes meterle mano Y hacerlo Para que funcione Como tú quieres Que funcione De la manera En que funcionó El cinematógrafo ¿No? Con Lumiere Y luego con Bueno ustedes seguramente Los tienen como mucho más En la cabeza ¿No? Pero hay uno que yo pongo Ejemplo en clase El ballet mecánico ¿No? O sea Como estos Morritos Abrían también La cámara Porque podían hacerlo Y jugaban Con el lente Y entonces Esto de ponerle ¿No? Vaselina alrededor No sé Todas esas cosas Son hacks Y son hackeos Y tienen que ver Con la cultura hacker En tanto que Conozco el aparato Conozco cómo funciona Y entonces Lo uso a mi favor Que no sé si ya me estoy Yendo un poco del tema Pero según yo no Porque lo conecto Con esto del hacer Si nosotros no tenemos Las herramientas Y el software Para hacerlo Y seguimos creyendo Que son herramientas Que nos tienen que permitir Utilizar Entonces ahí hay algo Que no termina De completarse Con la apropiación Tecnológica Porque tendríamos Que ser parte De nuestras herramientas Y tendríamos Que ser dueños Bueno más que dueños Tendríamos que tener Esa posibilidad De acceder A nuestras herramientas Entonces ya podemos Meter otros temas Ya no quiero Aburrir más Pero termas como Soberanía audiovisual Soberanía digital ¿No? O sea Cómo nos apropiamos De esas herramientas Porque todo está cooptado Y si te das cuenta Todo es un círculo perfecto O un círculo que funciona ¿No? Tenemos temáticas En el cine Que son unas solas ¿No? Hablando de un grupo De personas Que son unos solos ¿No? Con ciertas características Físicas Con historias ¿No? Utilizando unas Solas herramientas ¿No? Entonces todo mundo Aspira a Generar ese círculo En el que no entramos Nosotros ¿No? Entonces hay que Lo definís perfecto Sí, perdón Perdón No, no, no Y creo que Creo que hay que Hackear ese círculo ¿No? O sea Creo que el hackeo Implica Entrar en alguno De esos lados Ultracinema Lo hace con muchas cosas Los repre Los reapropiacionistas Lo hacen de otra manera Entonces Creo que Hashtag Todos somos hackers Lo defines perfecto Porque Justo una de las Otra de las misiones Que tiene el festival Es Hackear la mente De los cineastas O de la gente Que pretende hacer cine Como Y que aspira A hacer este cine Que defines muy bien O sea Es una sola forma De hacer cine Ciertas temáticas Que son las que importan Y las que dejan dinero Y las que dan fama Y con ciertas técnicas O sea Para muchos cineastas Desafortunadamente O cineastas tradicionales Que por no decirlos Por no mencionarlos De otra forma Este Solo saben hacer cine De la A a la B A la Z Perdón Porque así les enseñaron Y porque así ha sido siempre Y porque para ellos Es la única manera Pero aquí está El maestro Bund Que es un claro ejemplo De cineasta Experimental Consagrado Que evidentemente Ni siquiera Toma en cuenta El guión ¿No? Por ejemplo Hay gente que No pasa por la parte Del guión El guión No existe En sus películas Y no por eso No tiene la misma validez O puede no tener La misma fuerza Y o sea Estamos hackeando Evidentemente El cine experimental Se la pasa hackeando El método De cómo hacer cine Que tradicionalmente Está impuesto Por otros intereses ¿No? Incluso comerciales Me atroía de decir O sea La cultura cinematográfica Que permea En el común De la gente En muchos países Es la cultura cinematográfica De Hollywood La que ha impuesto Hollywood Que no habla A veces para nada Te puede hablar Quizá un poco Pero en muchos casos No habla para nada De ti De tu día a día Y entonces Proveer De esas herramientas Y decirle a la gente Que bueno No necesitas tener La super mega Ultra cámara De última generación Para hacer una película Ni siquiera necesitas Una cámara ¿No? Y lo que hagas El producto audiovisual Que hagas Se llama Tan Tan se llama película Como la última Película Que tú puedas ver Hecha con La tecnología De ultra Contrapunta Entonces Por eso Nos interesaba Muchísimo Muchísimo Platicar contigo Y ojalá que muchos Cineastas tradicionales Se den vuelta Por este podcast Y entiendan De una vez Que esto también es cine Que no importa Que sea hacker No somos piratas No somos Delincuentes Porque esa parte De como que ¿Por qué vas a usar Mis imágenes Para hacer tu película? ¿Cómo les puede? ¿Cómo les puede? Pero tiene un poco Que ver con lo que Dice Antonio La megalomanía Y el ego De decir Ay es que yo soy El máximo autor De esta obra Maravillosa Y yo debo ganarme Todos los premios Porque va a venir Este Pelagatos Aquí a robarse Mis imágenes Pues sí Finalmente Yo creo que es Sumamente Interesante Yo por eso Estoy en terapia Para dejar ir La autoría Y todo eso Y además Por ejemplo Nuestra productora Que está desde La ciudad de Oaxaca Y yo Compartimos La gran afición Por la fotografía Estenopeica Y ahí hasta Hackeamos cajas Para Para que Para que nuestras Imágenes salgan Como queremos Y además Pues yo en lo personal Pues no tengo 50 mil barros Para una Hasselblad No sé si La productora Pero por eso Es productora Este Pero bueno Finalmente Yo creo que Yo creo que Eso Eso muestra También El hackeo Demuestra Como una Una gran inventiva Y un deseo Pues de 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 expresión ¿No? Entonces Yo creo que Es Es bien Bien Interesante Yo creo que Este tema No se agota Al contrario Se está Se Se va Acumulando ¿No? Como esta gran Bola de nieve Y siempre salen Cosas Y temas Interesantísimos Y pues bueno Esa Esa era Como Como mi Mi aportación Sí Y es que yo creo que Eso que tú estás Diciendo Tiene que ver También Me voy a poner Este Más No más profunda Metafórica Sí Porque pandemia ¿No? Pero tiene que ver Con la vida O sea Se conecta Directamente Con la vida O sea El hecho De que De que De que Busquemos Maneras De crear Y que busquemos Formas De Hacer Cosas Con Y a pesar De las Diferentes Carencias Que tenemos En diferentes Lugares Incluyendo Las Psicológicas ¿No? O sea Incluyendo Nuestras Falencias Dirían Los argentinos Las argentinas Es Una forma De De Me parece Que es una Manera En la que La vida Se esfuerza Por salir O sea El arte Justamente Está buscando Esos canales A partir De nosotros Porque Insisto Estamos En una Crisis Mundial Digamos Y creo que Tenemos que Repensar Y revalorar Eso La Simple Idea De querer Crear Y de Tener Que Crear Con Lo que Tenemos En las Condiciones Que Tenemos Es Justamente La manera En la que Vamos a Poder Contar Nuestras Historias Porque Nadie Más Lo va A hacer Por Nosotros O sea Nadie Más Va a Venir A Contar La Historia De Una Mujer Mexicana ¿No? En Tal Lugar Porque Les Interesa Otras Historias Entonces Creo Que También Una De Esta Este Cuestionamiento De La Propiedad Intelectual ¿No? Y Platicando Con Los Colegas De Pirateca Que Traemos Ese Tema Ahorita En Boga Porque Ellos Escanearon Un Libro Bueno Están Escaneando Varios Libros Pero Particularmente Algo Que Desató La Ira En Algunas Personas Sobre Todo En Los Herederos Del Poeta Abigail Elbo Jorques Porque Subieron Un Libro De Sus Poemas ¿No? Cuando En realidad Bueno Yo No Sabía Quién Era Pero Además Era Un Poeta Fue Un Poeta Olvidado Ya Falleció No Nadie Lo Pelaba ¿No? Hasta Que Es Es Que Vayamos A ver Lo Que Implica O Lo Que Significa La Propiedad ¿No? O sea En La Antigua La Idea De Tú No Eras Personas Tu Idea De Persona Se Conectaba Con Quien Tuviera Una Propiedad Con Quien Tuviera Una Una Posición Y Muchas Veces Esta Posición Era Esclavos Entonces Tú Eras ¿No? O sea Tú Eras Persona En La En Vida En La Que Había Otra Persona Debajo De Ti Que No Tenía La Calidad De Persona Si Me Explico O sea Yo Tenía Un Esclavo Y Entonces Ese Esclavo Me Hacía Ser Persona A Mí Entonces Es Una Cosa Muy Loca Porque Viene Viene Me Parece Jalándose Desde Uno De Los Centros O De Los Corazones Del Monstruo Capitalista Y Es Que Parece Incuestionable La Idea De Propiedad Y La De Propiedad Intelectual Menos Porque Como Es La Más Inasequible Como Es La Más La Que Se Diluye Es Compleja Entonces Yo Por Ahí Leía De Estas La La Los Argumentos De De Estas Personas Abogadas Que Defienden A Capa Y Espada Y Dicen Que La Propiedad Privada Es La Más Sagrada De Las Propiedades Y Yo Decía Birch Hagamos Un Análisis De Esa Frase Es Brutal Porque Además De Que Estamos Metiendo Una Andra Religiosa Que Independientemente De Lo Creamos Aquí Que Se Conecta Con Esta Idea Del Autor Que Se Conecta Con Esta De Que No Todos Pueden Serlo Solo Los Tocados Por Dios Solo Los Que Tienen Sangre Azul Solo Los Que Tienen Esclavos Si me Explico Si hay Una Cadena De 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 Creer Que Necesitamos Propiedad Porque No Nos Tenemos Ni A Nosotros Mismos Entonces Creo Que Si hay Que Cuestionar Esta Idea De Que Bueno Que Vayamos Todos A Terapia Yo También Estoy En Eso Que Si Está Bueno Decir Quién Es O sea Vayamos Teniendo Diálogos Y Decir Bueno A mí Si Quiero Que Me Mencionen O No A mí No Me Importa Bueno A mí Sí Bueno Pero Que No Cruce Por Intereses Que No Les Importa La Creación Que Es Un Poco Lo Que También Detecto A Muchos De Estos Intereses A Muchos De Estas Editoriales Incluso A las Propias Abogadas Y Abogados Que Defienden No Les Interesa La Obra Ni Si Que Les Interesa Que Su Cliente Les Pague Les Interesa Que La Empresa No Caiga Y Están Por Un Bien Económico Pues Díganlo Abiertamente Es Que En Eso Sabes Entonces Pero Me Estoy Yendo Como Solo Para Cerrar Cuestionemos La No 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 Está Está Muy Bien Además Bueno Aprovecho Para Mandarle Un saludo A los Colegas De La Pirateca Hacen Una Labor Increíble Yo Soy Su Fan Y Necesitamos Más 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 Proyectos Así No O sea Este Caso Que Mencionaba Si Estuvo Ahí Rondando Las Terrible Porque Además Fue nuestro Dinero El que Pagó La Edición Y Como bien Lo mencionas O sea Jamás Habíamos oído Hablar De Él Ahorita Deberían Estar A Este Agradecidos Porque Hasta Yo Que en La Vida Había Escuchado De Él Me Bajé El libro Solo Porque Vi Que Se Los Estaban Tumando Me Lo Bajo Para Tenerlo Para Sí O sea No sé Si Lo voy a Leer Algún Día Pero Lo Tengo Entonces Bueno El caso Es que Sí Definitivamente Son un montón De temas La verdad Es que Temas Que también Nos fascinan Y nos preocupan Y nos encantaría Seguir platicando Contigo Irene Estos son temas Que No se agotan Como bien Dice Antonio Hay que Seguir Seguir Hablando Con ellos Pero bueno Este podcast Estaba programado Para durar Media hora Ya Ya vamos Ya nos Apasionamos Tanto Perdónenme No 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 Lo menciono Porque digo Temas como este Merecen la pena Y podríamos Seguir hablando Otro Otra hora Pero bueno Mejor Dejamos que la gente Cuando Cuando escuche esto Se quede con estas ideas Y lo podemos ir platicando En donde Donde pueden Acercarse A ti Si tienen dudas Sobre el concepto De hackivismos Creative Commons Tú eres diseñadora También El uso De software De código abierto Todos estos temas Que platicamos Aunque sea un poquito En este programa En donde Se pueden acercar A ti Irene Pues Me pueden contactar En mi twitter Que es como la manera Más Pública En lo En lo virtual ¿No? Que tengo Estoy como Arenita Soria También me pueden mandar Un correito Estoy en IDEN24 Como mi correo Comercial IDEN24 En Este En gmail Y Por ahí Les puedo Responder Si es que Digo Si es que Puedo ayudar Por supuesto Y también Se pueden Acercar a las Páginas De Creative Commons En Facebook Estamos como Creative Commons Mex En Twitter Estamos como CCMX De Creative Commons México También Estamos en Redes Libres En Mastodon En Díaz Por eso Lo que No los alimentamos Mucho Pero en eso Estamos Igual También Si nos Buscan Creative Commons México Nos encuentran Y Pues Agradecerles También La invitación Que hayan Querido Adoptar El término Hacker Digo Tiene Muchas Vicitudes Tiene Muchas Aristas El término Hacker Pero Creo Que El que Menos Se conecta Es El que Entra Tu correo Electrónico Y Bájala Contra Sus Es Creo Que ese Justo Justo Ese Es El que No se Conecta Con las Prácticas Y que Viene De un Terror Psicológico Implantado Desde las Empresas Por la Y Luego Perpetuado Por los Medios De Comunicación Pero Bueno Les invito A que Revisen El término Es un Término Divertido Hay que Hackearlo También Hay que Hackear El término Hacker Hay que Ver Cómo Sería En Latinoamérica Cómo Sería Desde El Feminismo Por Ejemplo Pero Bueno Otros Temas Te quería Preguntar Si no Hay un Equivalente En Español O sea Yo me atrevo A escribirlo Con J Y Q Porque es Como más 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 Acá Pero No sé Si existe Algún Equivalente No Pues Algunos Le han Llamado Este Truco Este Es que El ingenio No es Nada más Eso Pero No Ha sido Como el Hacker Ha sido Con J Q Es una Manera También De reapropiarnos No Así El Hacker Pues Así Así Lo haremos Porque Porque Bueno En fin Maestro Algo Que Quiere Usted Antes De Partir Sin dolor Pues Solamente Agradecer A Nuestros Escuchas Agradecerle A Irene Que Que Siempre Nos Nos Ha Apoyado Y Nos Ha Esclarecido Muchísimas Muchísimas Dudas Desde Que Pues Bueno Nos Ha Estado Apoyando En Ultracinema Y Pues Agradecer También A nuestra Productora Y Saludos Hasta Oaxaca Que Nos Traiga Unas Tlayudas Y Aquí Las Hackeamos Con Otros Frijolitos Y Otros Quesos Que Nos Encuentran Allá En La Bella Oaxaca Que Tengo Años De No Visitar Pero Bueno Pues Agradecer También A Michay Pues Bueno Estos Espacios Pues Que Bueno Que Se Abren Y Pues Si Este Tema De Los Derechos De Autor De Creative Commons Yo Creo Que Son Sumamente Importantes Para Para Los Creadores Pues Independientes Experimentales Como Como Quienes Nos Escuchan Entonces Pues Un Gran Gran Agradecimiento Un Gusto De Estar Aquí Una Vez Más En Otro Podcast Más Que Es El Podcast Más Arga Pirata Y Pues Bueno Pues Muchas Gracias Muchas Gracias Por Invitarme Gracias Gracias A ustedes Muchas Gracias Por Invitarme Gracias En los Controles Daniela Gracias